Hay actitudes de los hombres que llevan a instalar esa sociedad del miedo. Decirle a una persona, por ejemplo, que le va a faltar el trabajo, ah, bueno, es delicado jugar con esas cosas, pero yo voy más allá. Cuando visité el MEVIR de Fray Marcos, me constaté una cosa increíble. Llegué a un barrio, en el MEVIR 1, donde vi casas que tenían solucionado muy bien el tema del acceso a la vivienda. Había una zanja y estaban colocados, muy bien colocados, caños. Pero habían otras viviendas que no tenían caños y estaban con esa problemática. Entonces conversé con los vecinos, y esto abiertamente porque te dicen lo que piensan, no se explicaron lo que había sucedido. En algún caso, los caños llegaron, y esto es política de miedo también. Cuando se identificaron con un cartel nuestro del Frente Amplio, al otro día fueron y le sacaron los caños. Esto es real. Pero es una denuncia grave, Juan. Pero yo ya la hice en otro medio también, porque la constaté personalmente en Fray Marcos. Entonces, ¿no es política del miedo? ¿Cómo le llamamos en alguna otra localidad donde a un vecino se le limpia el predio y al vecino que se sabe que es Frente Amplista, porque en el interior más todavía, no se le limpia el predio, cuando también lo ha pedido? Entonces, ¿gobernar para todos? Eso es un eslogan bárbaro, pero que lo lleven a la práctica.